Y cerrando esta formación, en la guitarra y en la voz, el señor Cookie Álvarez. Un fuerte aplauso también. Y continuamos a puro rock and roll. Aquí, en el escenario mayor de la fiesta nacional de la manzana. Con ustedes, la gente de Cavernet, Sabiñón. Y así los recibimos. Un fuerte aplauso. 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 Un fuerte aplauso.